¡Suscríbete! Un foro bien importante a debatir a propósito de la última edición del Miss España, donde salió ganadora la hermosa Ángela, una chica que es transgénero y que levantó polémica a través de las redes sociales, a través de diferentes portales, no solo de Farándula, sino también a los misólogos y muchas personas del mundo del entretenimiento dieron sus opiniones acerca de que una transgénero se lleve la corona más preciada en España. Por eso está con nosotros Franklin Saint-Glomón y se quedó conmigo Pedro Padilla. Porque él sí le va a dar duro a eso. No, no. Yo no, porque yo no soy así. Franklin, tu querido esposo, Giovanni Laguna, hizo referencia, mención en las redes sociales y colocó su opinión válida, como todos tenemos desde hecho, a opinar de que él no estaba de acuerdo con la inclusión de una transgénero en un concurso donde se premia a la belleza de la mujer biológica. Claro que sí, eso fue casi que causal de divorcio. No, mentira, mentira. En la casa vivimos en democracia y cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Él lo hizo y él me dijo, coméntame el post que hice yo. No te voy a comentar, le di like y ya. Claro. Porque realmente no estaba de acuerdo con lo que dijo Giovanni, así como no estoy de acuerdo con todo el mundo le ha caído encima a esta muchacha, porque todo el mundo habla de inclusión, todo el mundo habla de tolerancia y cuando pasan estas cosas todo el mundo quiere destruir a la persona o lo que pasó. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con ella. Ella, la gente se empeña, que no le viene la menstruación, que no puede parir, ¿qué importa? Eso no es un concurso de menstruaciones y de mujeres que paren. Claro. Es total tener la alma de mujer y ella tiene alma de mujer. ¿Cuántas mujeres no le ponen, mujeres biológicas, no le ponen a un niño cuando nacen y le importa botarlo a la calle, dejarlo en un basurero? Bueno, póngaselo en una trans a ver si lo va a dejar en un basurero, jamás lo va a hacer. Pero fíjate. Claro, lo que pasa es que muchos dicen es un concurso de mujeres biológicamente hablando. Ya va, yo no estoy en desacuerdo, más bien estoy, soy pro de la condición de la comunidad gay, porque además siento que en este caso esta niña, Ángela, que es transgénero, vino a cumplir una misión. Su misión es enseñar y es unir a un público. Ahora, cuando de repente leía parte de los comentarios en los foros decían, pero ¿por qué no se inscribe en un concurso gay? Ella no es gay. Exacto. Ella es mujer. Ella es una mujer transexual. Ella nació en un cuerpo equivocado. Transgénero, ¿no? Sí, transgénero. Se le llama mujer trans. Sí. Entonces, ella nació en un cuerpo equivocado, se siente mujer, aunque nació varón. Claro. Y fue reasignada su sexualidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los que en algún momento fueron detractores y señalaron tanto a la comunidad transgénero, porque hoy de repente cambian de opinión? En algún momento Mel Sousa decía que no estaba de acuerdo y hoy acepta a la trans. Claro, fíjate tú. Yo quiero invitar a nuestro foro del día de hoy a nuestra querida especialista Isabel Restrepo para que ella psicológicamente hablando y como especialista nos diga y nos hable un poco del tema de la inclusión. Bueno, definitivamente vivimos en un mundo que ya tenemos que ser conscientes de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y que tenemos que respetar la condición de cualquier persona. Y me parece que esta mujer se empoderó y esta mujer decidió luchar por su sueño, por lo que ella quería y lo logró. Y yo creo que más allá de si es transgénero o no es transgénero, es entender que todos un día nos tenemos que levantar y decir, ¿sabes qué? Yo hoy voy a decidir luchar por mi sueño. Y no me importan las opiniones que hayan afuera, no me importa lo que la gente piense, no me importa si la sociedad me va a señalar o no me va a señalar. Me importa lo que yo tengo para mí mismo y eso es lo más importante para mí. Yo creo que tuve la oportunidad de ver en las redes sociales el comentario de una venezolana que ganó un concurso internacional, me recuerdan el nombre de la chica? Isabela Santiago. Isabela Santiago, que ella decía que no estaba de acuerdo con el triunfo de Ángela, entonces ¿qué pasa si la misma comunidad... Porque lo que pasa es que Isabela no es trans. No. Y además Isabela participó en un concurso gay. Exactamente. Ahora, la pregunta es si las demás concursantes están en ventaja o en desventaja y si ahora la organización Miss Universo va a tomar esta historia para darle un sitial, una posición... Yo me imagino que en el Miss Universo hay reglas y si España se tomó el atrevimiento de escoger a esta mujer como Miss España es porque es posible la inclusión en la organización Miss Universo. Por supuesto, a mí cuando me invitaron para este foro, yo por supuesto atreví a buscar lo que no tiene que sentarse y saber lo que va a decir y busqué si estaba aceptado en estos momentos en el Miss Universo y por supuesto que sí está aceptado. Claro, pero la pregunta es ¿va en ventaja o en desventaja el resto de las participantes? Porque no sé si tomará el jurado esto como una historia real y posible. Lo que sencillamente hacer es a romper un paradigma y a abrir una nueva posibilidad, que vaya en ventaja o en desventaja, bueno, eso no se sabrá hasta el momento que comience Miss Universo, pero sí por lo menos viene a romper algo, a romper una estructura y a mostrarnos que bueno, que ya este mundo es diverso, que ya este mundo ha decidido respetar y que más allá de lo que sea, ella vino a abrir una puerta para muchas personas más. Fíjate que bueno, aquí mi querido productor Rock me hace entrega de su teléfono para yo leerles a ustedes parte de lo que han sido las declaraciones no solo de la presidenta del Miss Universo, sino también el vicepresidente de la firma Bo, que también es propietaria de la franquicia del Miss Universo. Y más o menos el comunicado nos dice que es un cambio bastante brusco, pero que se viene dado en otras instancias, como las Olimpiadas, donde desde el 2004 competidoras que se hayan sometido a operaciones de reaccionación de sexo, se permitían la inclusión como mujeres y son admitidas. Es un cambio mirando futuro, aunque personalmente pienso que es prematuro y que obedece más a una presión por parte de la comunidad. Por supuesto que el vicepresidente de la firma Bo da por hecho la admisión en los concursos nacionales de belleza, lo que llamamos la inclusión. Quiere decir que entonces el concurso viene afrontando cambios severos, recordemos la Miss que era un poquito subida de libras, que fue tan criticada y tan señalada. ¿Qué está buscando ahora la organización Miss Universo? Isabel. ¿Qué pasa dentro de cada persona? Es lo importante. Ver a las personas triunfar, ver a personas que de alguna manera rompen, como les digo, los estereotipos y que llegan lejos, sencillamente nos dice que hay que silenciar un poco lo que pasa afuera y comenzar un poco por escuchar lo que está adentro. Cuando escuchamos lo que está adentro no importan ni las opiniones ni nada. Nos sorprendería que llegara a ser Miss Universo, pero ella sencillamente escuchó su voz interior. Tenemos fotos, nuestro equipo de producción tiene fotos de Ángela de su infancia, de cuando era niño. Ahí estamos viendo algunas de las fotos. Bueno, todas estas fotos han salido en los diferentes portales de Farándula después de su triunfo. Un triunfo que revolucionó al mundo y que todos estamos de acuerdo. Yo no sé Franklin, pero yo creo que la comunidad LGBT debería empezar, la misma comunidad, por aceptarse. Si queremos respeto, queremos la inclusión, la misma comunidad debería respetar y resaltar los valores. Se van a arruinar todos porque que le pegue a la familia se arruina. Es así. Porque yo veo que entre ellos mismos se tiran y tienen opiniones diversas. Si queremos respeto y queremos la inclusión, deberemos empezar por la casa. Claro. Es que es tan difícil cuando nos criticamos a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad donde no nos aceptamos a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que hay afuera. Si yo no me acepto, es más fácil ir a criticarte a ti, es más fácil ir a ver qué es lo que tú estás haciendo, que venir a mi espejo y decir qué está mal conmigo, dónde tengo que poner yo mi energía, cómo puedo cambiar yo. Eso no lo hacen la mayoría de los seres humanos. Estamos tratando de ir hacia la energía del otro, qué hace el otro, por qué lo hace, eso está mal, eso está bien. No, está mal, está bien lo que tú hagas en tu vida contigo mismo. Deja de preocuparte tanto por los demás. Y mira un poquito, si tú eres de los que tanto criticas, mírate un momentico al espejo y di, de pronto es que yo estoy criticando esto tanto porque hay algo dentro de mí que yo no quiero afrontar. Es el espejo, como siempre decimos. Y no creen ustedes que es un poco de ignorancia también de la gente por estos cambios que hay. Sí, además lo peor de es, en la época que estamos, todo lo que estamos viviendo, que la gente se ponga con ese show, mi amor, desde que el mundo es mundo se ha etiquetado todo, que el rosado es de las hembras y que el azul es de los varones. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso? Un señor que se levantó una mañana y dijo, esto es rosado es para las mujeres y azul es para los hombres. Y de ahí en adelante comienzan los estereotipos, comienza si está bien, si está mal. No, no, tenemos que vivir y ser compasivos. Esa palabra se nos está olvidando, señores. Lo que pasa dentro de la cabeza de Kerli, lo que pasa dentro de la cabeza de ellos, yo no lo sé. Entonces no lo puedo juzgar. Yo puedo controlar lo que pasa dentro de mi cabeza. Por eso tengo que tener compasión por lo que pasa con la vida de ella, por lo que pasa con la vida de él y por lo que pasa con la vida de él. Seamos compasivos, entendamos que no todos tenemos lo mismo en nuestro cerebro. Nos vamos a una pausa y al regreso seguimos debatiendo este foro y vamos a leer algunos de los mensajes que nos está enviando nuestro querido público que nos sigue a través de las redes y que también está conectado con nuestro Instagram Live. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!